Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Y esto es... Disney's Planet. ¡Dios! ¡Esa! 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 ¡E-E-E-E! ¡Esa! 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 A mí me parece que tiene que ser más... ¡Esa! 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 ¿Te gustó así? Se estrenó Soy Luna y hubo muchos comentarios en las redes. Antes del estreno estuve con Ana Jara que me contó cómo fue la grabación de Moda Mal. Mira, Moda Mal es una canción que es súper de ahora, como medio reggaetón, como algo así. Tengo que decir que esa escena estaba vestido de verano, hacía un frío. Esos son los momentos en que hay que ser actor, ¿no? Actriz, hay que poner todo en la... Pero la verdad con mucho cariño escucho esa canción. Nos vemos la semana que viene acá en Disney's Planet News.